Sorpresa en Alemania, Antonio Rüdiger se toma un respiro y se pierde dos partidos. El defensor alemán, Antonio Rüdiger, ha sido protagonista en las últimas horas debido a una inesperada decisión relacionada con su participación en la selección alemana. La próxima semana se celebrará el primer parón de selecciones de la temporada, donde numerosos jugadores del Real Madrid serán convocados por sus respectivas selecciones. Sin embargo, Rüdiger ha sorprendido al no ser llamado para esta ocasión. Convertido en una pieza clave en la defensa del Real Madrid bajo el mando de Carlo Ancelotti, la ausencia de Rüdiger en esta convocatoria ha sido bien recibida en el club. Dado que es esencial para el equipo mantenerlo en óptimas condiciones a lo largo de toda la temporada, reducir su carga de minutos resulta fundamental. Por ello, la noticia de que no estará presente en los próximos compromisos internacionales ha sido vista como un alivio. Rüdiger no ha sido convocado por Alemania para los próximos encuentros de la Liga de Naciones contra Hungría y Holanda. Mario Cortegana, periodista de The Athletic, explicó que tanto Rüdiger como el seleccionador alemán Julian Nagelsmann acordaron que el defensor se tomaría este parón para recuperar energías y regresar en octubre en plena forma. El descanso de Rüdiger es una excelente noticia para el Real Madrid, que espera contar con él al 100% para afrontar los desafíos que se avecinan tras la pausa internacional. Con esta decisión, Carlo Ancelotti podrá tener a un Rüdiger más descansado y preparado para mantener su rol protagonista en la zaga madridista. Sorpresa en el Real Madrid, Ceballos pide no viajar a Las Palmas y acelera su salida. A escasos días del cierre del mercado de fichajes, las negociaciones en torno a varios jugadores están tomando velocidad, y uno de los protagonistas es Dani Ceballos. El centrocampista utrerano está cada vez más cerca de abandonar el Real Madrid, mostrando un firme deseo de cambiar de aires cuanto antes. Su destino más probable parece ser Betis, equipo que ha intensificado su interés en las últimas horas. Ceballos, decidido a forzar su salida, llegó a pedir no viajar con el equipo a Las Palmas, según informó el periodista Pepe Elías. A pesar de haber sido convocado por Carlo Ancelotti, el jugador expresó su deseo de quedarse en Madrid para cerrar su traspaso al Betis. No obstante, finalmente viajó con la plantilla, aunque sigue dejando claro que su prioridad es regresar al club sevillano. El futuro de Ceballos se encuentra en una fase decisiva, y las próximas horas serán cruciales para determinar si logra concretar su salida antes del cierre del mercado. La reciente marcha de Nabil Fekir al Al Jazeera ha acelerado las gestiones, y tanto el jugador como su entorno esperan que las negociaciones con el Betis lleguen a buen puerto. El desenlace está próximo, y veremos si Ceballos logra materializar su regreso al Betis tal y como desea. ¡Ah! ¡Jorge Méndez! Contacta Florentino Pérez, ofrece un reemplazo para Ceballos por 10 millones de euros. En el ajetreado cierre del mercado de fichajes, el futuro de Dani Ceballos está generando gran expectación en el Real Madrid. Con el centrocampista utrerano cada vez más cerca de abandonar el club, Jorge Méndez, uno de los agentes más influyentes del fútbol internacional, ha hecho una oferta a Florentino Pérez para cubrir la posible vacante que dejará Ceballos. Ceballos, que ya ha recibido varias propuestas y ha dado el visto bueno a su salida, está en el centro de la atención. En este contexto, Méndez ha contactado con la directiva madridista para presentar a Danilo Pereira, mediocampista del Paris Saint-Germain, como un potencial reemplazo. El jugador portugués, que acaba contrato en 2025, está disponible por una cifra relativamente baja de 10 millones de euros. Méndez ha sugerido que el Real Madrid podría considerar su fichaje si finalmente se concretara la salida de Ceballos. A pesar de la propuesta, el interés del Real Madrid en Danilo Pereira parece ser limitado. Existen varias, varias razones para este desinterés. 1. Relaciones con el PSG. El Real Madrid ha tenido relaciones tensas con el PSG en el pasado, y la directiva prefiere evitar nuevas negociaciones con el club parisino. La reciente transferencia de Kylian Mbappé al PSG y la política de fichajes del PSG han exacerbado estas tensiones. 2. Edad del jugador. Danilo Pereira tiene 32 años, lo que no encaja en la estrategia de renovación que busca el Real Madrid. El club está enfocado en jóvenes talentos que puedan contribuir a largo plazo, y Pereira no se ajusta a esta visión. 3. Perfil del jugador. Aunque Pereira es un mediocampista experimentado, no es el perfil que el Real Madrid considera prioritario en este momento. El club busca un centrocampista con características específicas que se alinee mejor con sus necesidades tácticas actuales. El Real Madrid está observando de cerca la situación de Dani Ceballos, quien parece decidido a dejar el club antes del cierre del mercado. Aunque el club blanco ha estado negociando con varios equipos interesados, aún no se ha concretado ninguna salida. Florentino Pérez ha dejado claro que la salida de Ceballos se realizará bajo condiciones específicas, asegurando que el club reciba una compensación adecuada por su traspaso. El interés del Real Betis en Ceballos ha sido el más notable, y el entorno del jugador ha presionado para acelerar las negociaciones. La reciente salida de Nabil Fekir al Al Jazeera ha añadido urgencia a las negociaciones, haciendo que el movimiento de Ceballos sea aún más inminente. Próximos pasos. Con la fecha límite del mercado de fichajes acercándose rápidamente, el Real Madrid sigue evaluando posibles sustitutos para Ceballos. Aunque la oferta de Méndez no ha tenido éxito hasta ahora, el club sigue explorando opciones y considerando posibles movimientos de última hora. La resolución del futuro de Ceballos y la búsqueda de su reemplazo prometen ser los puntos focales de los próximos días en la actividad del mercado. El Real Madrid está en una posición clave para tomar decisiones que impacten su alineación y estrategia a largo plazo. La situación de Ceballos, así como las ofertas que recibe, serán decisivas en las próximas horas. Éder Militao, el elemento sorpresa del Real Madrid para la temporada 2024-2025. El central brasileño Éder Militao se perfila como uno de los grandes protagonistas del Real Madrid para la temporada 2024-2025. Tras superar una dura lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de juego durante gran parte de la temporada pasada, Militao está listo para volver a mostrar su mejor nivel y convertirse en un pilar fundamental para el equipo. Un regreso esperado. La jornada inaugural de la temporada 2023-2024 marcó un punto de inflexión para el Real Madrid. En pleno mes de agosto, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti logró una victoria 0-2 en San Mamés, con goles de Rodrigo Ghos y Jude Bellingham, quien debutaba con el club. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio empañada por la noticia de la lesión de Éder Militao. El central brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una de las lesiones más severas que puede enfrentar un futbolista. Siete meses de recuperación. La baja de Militao se prolongó durante siete meses y el Real Madrid tuvo que afrontar su ausencia con la destacada actuación de Antonio Rüdiger, quien emergió como una pieza clave en la defensa. Aunque Rüdiger brilló en su papel y el equipo se adaptó a su ausencia, la falta de Militao se sintió profundamente, especialmente dado su estelar rendimiento previo a la lesión. Afortunadamente, en marzo de 2024, Militao hizo su esperado regreso en un partido contra el Athletic Club de Bilbao, el mismo equipo contra el que se había lesionado en la primera vuelta. El recibimiento del Santiago Bernabéu fue emotivo, y su regreso, aunque testimonial, fue un momento destacado de esa noche. Durante el tramo final de la temporada, Ancelotti le dio más minutos, aunque aún no había recuperado su mejor forma. Un futuro prometedor. A pesar de un regreso irregular, la confianza en Eder Militao no ha flaqueado. La directiva del Real Madrid y el cuerpo técnico están convencidos de que el brasileño volverá a alcanzar el nivel que mostró antes de la lesión.